Los 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar. Bienvenido, bienvenida a Los 7 pecados digitales, tu podcast dominguero semanal con recomendaciones friculturales y de marketing digital. Soy Iñaki Tobar, soy CEO en la agencia CEO WebPositer y ya sabes que cada domingo a la sagrada hora de la Santa Siesta es mi placer y mi responsabilidad traerte recomendaciones de juegos, de pelis, de series, de temas musicales y de todo lo que te active las neuronas. Hoy reabro la herida que comenzó ayer con ese dosier especial de Peter Aniorte sobre Nosferatu, la sombra del vampiro y los hechos reales que conectaban ambas películas. Creo que estuvo genial sumergirnos como preámbulo a este especial de criaturas de la noche volumen en ese vampiro primigenio de la historia del cine y que tan buenos recuerdos han generado en el ingenierio colectivo. Ahora mismo si yo digo la palabra Nosferatu, estoy seguro de que estáis viendo los ojos y las garras y la sombra de ese conde Orlok trepando por las escaleras hacia el cuarto de la damisela en futuros apuros. Bueno, hoy en Criaturas de la noche pues voy a hacer justo eso, voy a convertirme en una sombra espectral e intentar colarme en vuestra mente con estas recomendaciones que os traigo hoy y que espero que no sean las típicas o las que esperaríais. Espero sorprenderos como siempre y aportaros algo nuevo. Además recordad que este programa también es vuestro. Aquí tenemos y disponemos de un confesionario digital ideal para que cualquier pecador osado penetre y nos confiese sus recomendaciones friculturales que yo sé que son muchas. Nos puedes seguir a través de las redes sociales con el hashtag pecadores digitales, puedes comentármelo directamente en iVoox, aquí dejando un me gusta y dejándome tu propuesta, o en redes sociales con arroba seomental, en Twitter o en cualquier red social que nos busques nos vas a encontrar. En fin, donde quieras pecamos. Vamos adentro ya con esta primera parte que va a ser el libro recomendado de la semana. Los Siete Pecados Digitales es tu podcast semanal con recomendaciones friculturales y de marketing digital. Cada domingo, a la sagrada hora de la Santa Siesta, descubre un libro, una peli, una serie, un videojuego, un tema musical, una herramienta de marketing online y un profesional digital. Suscríbete y peca con nosotros. En lo más profundo de la jungla, un científico, al frente de una expedición, descubre una sustancia milagrosa que tal vez permita aumentar la esperanza de vida de la humanidad y acabar con la mayoría de las enfermedades. Al menos, eso es lo que él cree. Se equivoca. Ningún ser humano sale vivo de la expedición. Los que sobreviven ya no son seres humanos. En unas instalaciones ultra secretas del gobierno norteamericano sucede lo impensable. Un fallo de seguridad permite que escapen unos monstruosos seres que habían sido objeto de un experimento militar escalofriante. En un periodo de tiempo increíblemente corto, desatan el caos y la destrucción a su paso. No muy lejos de allí, Amy, una niña huérfana de apenas 6 años de edad, inicia un viaje lleno de peligros. Amy es una niña muy especial. Eso lo saben los virales sedientos de sangre que la persiguen. Y también lo saben los que han ordenado a la gente del FBI, Brad Wolgast, que la localiza a toda costa. Pero Wolgast desobedece sus órdenes y, en cambio, decide proteger a Amy. Intuye que en ella está la clave para detener el horror que se ha apoderado del planeta. Mientras, la Tierra tal cual la conocemos se acerca a una velocidad terrorífica a su propio fin. Amy y Wolgast inician su peculiar odisea a través de un mundo transformado por los sueños más oscuros del hombre, esperando ese momento en que ella pueda poner fin a lo que nunca debió haber ocurrido. ¿Os vale como sinopsis del libro que os traigo hoy? ¿A qué mola? Si es que creo que voy a empezar esta sección, os voy a leer primero la sinopsis oficial. Porque ya se lo curra a alguien mucho el copy para que sea enganchante, ¿no? El pasaje se llama este libro de Justin Cronin, de 2010. Madre mía, qué libro más chulo. Y encima es una trilogía que si os gusta podéis profundizar más. Brutal, brutal. Por eso os lo traigo. De hecho, cuando se publicó El pasaje, las editoriales literalmente se pelearon por sus derechos y hasta Ridley Scott se interesó y tenía proyectado llevar la novela al cine. Finalmente se ha llevado una serie que, oye, no está mal, la verdad. La serie se llama The Passage. Está el nombre original, no se llama El pasaje. Y, bueno, no le hace feo la adaptación de la serie al libro, al primer libro. La podéis ver. Pero, por supuesto, no tiene nada que ver con la pureza, la grandeza y los muchísimos recovecos y detalles que incluye la novela. De hecho, se ha dicho que es una trilogía, que la primera sería esta, El pasaje, de 2010. La segunda sería Los doce, de 2012. Y el último libro que pone cierre sería La ciudad de los espejos, de 2014. Bueno, el inicio del libro no puede ser más perfecto, con esa expedición en medio de una selva. Me recuerda a los típicos principios de un episodio de Expediente X, que de repente estás a kilómetros de lo que es la mundanal cotidianeidad a la que estamos acostumbrados. Estás en una especie de aventurilla buscando algo que va a ser clave para el hombre, el medicamento definitivo para curar el Alzheimer, o no me acuerdo qué era. Pero, bueno, pues ya sabéis que estas cosas tienden a salir mal, ¿verdad? Y a enseñarnos, o mejor dicho, a dejarnos entrever un peligro, un enemigo biológico inesperado ahí en lo profundo de la selva y que va a dar mucho miedo. De hecho, todo lo que es la trama científica y militar está muy bien currada. Porque, como os he leído en la sinopsis, al fin y al cabo, esto es un científico loco, entre comillas, que cree que ha encontrado el santo grial, ¿no?, para curar la enfermedad. Lo que pasa es que lo que ha encontrado es la enfermedad definitiva, que básicamente transforma al ser humano en un vampiro telepata y brutalmente salvaje. O sea, en una bestia descontrolada, pero pensante y, de hecho, más inteligente de lo normal, con fuerza sobrehumana y con capacidades sobrehumanas. Vamos, que sienta un nuevo estándar en lo que significa vampiro terrorífico, ¿vale? Eso tenerlo claro y merece la pena solo por eso que profundices en la novela. Esto no es una novela romántica de vampiros, para nada. Ya os digo que ese origen del virus está muy bien concebido y tiene lógica, ¿no? Lo estás leyendo y te lo crees. Y eso es de agradecer, ¿no?, cuando te sumerges en una trama que mezcla ciencia ficción y horror. Aparte de ese componente físico, ¿no?, que tienen los vampiros y que, ya os digo que es realmente aterrador, ¿no?, la capacidad de desbrembramiento y de desgarrar, ¿no?, seres humanos, su parte mental es parte clave, ¿no?, de toda esta novela. Porque os he dicho que son telépatas y, por lo tanto, pueden influenciar a los humanos, además de comunicarse con ellos. Ya sabéis que los humanos somos muy predecibles, ¿verdad?, y que, por supuesto, si encontramos criaturas de este estilo, lo que vamos a hacer es enterrarlas en un búnker militar subterráneo pseudocientífico y empezar a hacer experimentos para sacar lo que sería el rédito armamentístico de todo esto, ¿no?, y pasar ya de curas de Alzheimer, ¿pa' qué?, si podemos crear supersoldados vampiros, ¿no?, o cosas así, ya sabéis en qué piensan siempre los científicos militares y los altos mandos. Pues ahí tenemos, imaginaos la escena, una serie de estos seres tan fascinantes encerrados ahí a cal y canto, sometidos a experimentos bastante terribles, pero ya os digo que son muy inteligentes y gracias a esa influencia telépatas pues empezarán a abrirse camino y a trazar su propio plan de escape. Hay una tensión creciente que se palpa en la novela todo el rato y sabes que se va a desatar algo muy gordo, o sea, sabes que esto va a cambiar el mundo, ¿no?, tal y como nos es conocido, es decir, huele a apocalipsis todo el rato, ¿y qué hay mejor que un apocalipsis vampírico? Bueno, vale, un apocalipsis de zombies también está bien siempre, ¿no?, pero un apocalipsis vampírico está menos visto y a mí personalmente me despierta mucha curiosidad. Hay un genial, fantástico relato de los hechos, como os comentaba, y sobre todo de la parte del caos, cuando se desata todo, cuando se liberan las bestias, cuando se meten dentro de la sociedad y empiezan a comérsela hasta sus cimientos. Tened claro que esto va de la caída de una raza y resurgir de otra, y, bueno, la imposición de un nuevo orden directamente en la cadena alimentaria. Pero parece que todo lo que os estoy contando es negror, ¿no?, y aquí no hay esperanza. Claro que hay esperanza en forma de niña elegida, el único, el elegido, siempre tiene que haber un personaje de este estilo, y, bueno, yo lo compro, si funciona, ¿para qué lo vamos a cambiar? En este caso es la niña Amy, que tiene también unos poderes, digamos, telépatas especiales, y que es un poco, pues, la antagonista de todos estos seres que, además, la intuyen, la presienten y van a por ella. Además, tenemos a Subbaladín, que aquí está en forma de agente del FBI, el agente Wolgast, bueno, que la serie está interpretado por el actor que hacía de Zack en Al Salir de Clase, o sea, momentazo ver ese actor en el papel de héroe improvisado, solo por eso la serie merece la pena y os la recomiendo. Bueno, pues Wolgast enseguida se va a dar cuenta de que la niña es especial y la va a llevar, en una huida, ¿no?, hacia adelante, tanto del gobierno como de los vampiros, sabiendo que lo que tienen entre manos es una responsabilidad de la cual puede depender el futuro de la humanidad. No os voy a desgranar más la historia, yo creo que ya os he dado pistas más que suficientes que seguro que os hacen adivinar que merece la pena. Merece mucho, ¿eh? El final de la primera novela es un cliffhanger brutal, del cual no os voy a decir absolutamente nada, solo que está muy guapo. Y bueno, pues que se le pudiera una vela, ¿no?, pues que te enganche y que sea un page turner de estos, ¿no?, que no puedas parar de pasar páginas. Así que yo creo que te he dado razones más que de sobra. El pasaje o The Passage, échale un vistazo y me cuentas en los comentarios si ya lo has leído, que quiero saber qué te ha parecido a ti. Seguimos, pecadores. Los Siete Pecados Digitales Con Iñaki Tobar ¡Ali! ¡John! 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 Te necesitamos en la estación. Entendido. Asegurad las ventanas. Intentad esconderos. Ya vienen. ¿Vienen? ¿Quiénes vienen? ¡Ah! ¡Aquí, a mí, a mí! ¡Sanquadro! He visto sus colmillos. Eran como los de los vampiros. Los vampiros no existen ya. Mujer de boca fe. Claro que existen los vampiros. O si no, quédate un ratito más en el podcast hoy y te sales convencida. La peli Treinta días de oscuridad. Película estadounidense de terror de 2007 y basada en una novela gráfica del mismo nombre. Dirigida por David Slade. ¡Qué atención! O sea, David Slade es un videocreador alucinante que viene de la escena del videoclip, ¿no? Y ha hecho vídeos musicales para gente tan genial como Apex Twins. Para Rob Duggan, que es el maravilloso creador detrás de las mejores canciones de Matrix. Para System of a Town. Para Toy Amos. Para Muse. Y bueno, también es el director de Twilight. O sea, de la saga de los vampiritos adolescentes. Pero en este caso de la parte de Eclipse. Que por mi parte es la única que se salva de la quema. Y además es el director de Bandersnatch. O sea, la primera película interactiva de Netflix. Esta en la cual era como los libros de Elige tu propia aventura. Que podías ir moviéndote por decisiones del protagonista. Ya la traeremos por aquí porque merece su apartado. En fin, David Slade. Quiero deciros que sabe lo que se hace. Que es un tío innovador, creativo. Y que yo creo que súper acertadamente llevó esa novela gráfica tan terrorífica a la gran pantalla. Ya os digo que 30 días de oscuridad fue originalmente concebida como un cómic. Pero los planes para pasar la película fueron rechazados. No convenció a nadie. La película contó finalmente gracias a Steve Niles. Se lo presentó a una productora y se lo consiguió vender. Y la película tenía un presupuesto muy limitado eso sí, de sólo 30 millones de dólares. Que es bastante poco, ¿no? Para una supuesta aspirante a superproducción de Hollywood. Pero de esos 30 recaudarán 75 millones. Simplemente en las primeras 6 semanas después del estreno. Así que a alguien le molaría la peli. Yo sé que también tiene detractores pero sin duda yo estoy aquí hoy para defenderla entre vosotros porque es tan original, desgarrador y porque merece la pena. Este frío no es por el clima es la muerte aproximándose. Están destrozando todas nuestras casas. Podemos sobrevivir todo el mes. Bueno, la premisa de la película es que es genial. La historia se centra en una ciudad de Alaska que es acosada por los vampiros cuando entra una noche polar de 30 días, que esto es un fenómeno que sucede en Alaska. Sabéis que hay noches que de repente duran literalmente un mes. Qué mejor escenario, qué mejor momento para una comunidad de vampiros de salir de su agujero, de su madriguera y empezar a cazar a placer con 30 días por delante para hacer lo que les salga de los colmillos. Además tenemos un protagonista muy carismático que una vez más es Josh Harnett. ¿Os acordáis que os hablé de él como prota de Penny Dreadful y que Josh elige cuidadosamente las producciones en las que se mete? Aquí tenemos un ejemplo más porque esta peli no es mainstream, es bastante gore, no es una peli familiar, ni es la típica peli de vampiros, ni los vampiros que vais a ver aquí son típicos. Para nada, dan mucho miedo. Os he dicho que los del pasaje daban mucho miedo por la parte esa que tenían de telépata, de influenciar las mentes de los humanos y de devorarlos no solo a nivel físico sino a nivel mental. Pero es que aquí los vampiros parecen algo casi demoníaco. La película es cruel y despiadada como las criaturas que la protagonizan y desde luego es perfecta para el volumen de hoy, de criaturas de la noche, porque aquí estamos hablando de una noche de 30 días que va a ser una noche de baño de sangre. En fin, en ese pequeño preámbulo que tampoco os creéis que dan mucho respiro en los pocos minutos de luz que vamos a tener al inicio de la película, pues nos presentan brevemente a los personajes y enseguida cae la noche y empezamos a ver las primeras escenas de caza en grupo de estos vampiros sobre los desprevenidos lugareños. Esto da lugar a una escena también de caos inicial cuando los vampiros han cortado toda comunicación con el exterior y saben que tienen a su merced a un pueblo desvalido. Eso da una de las escenas más memorables de las orgías vampíricas. ¡Avaigitado! ¡Avaigitado! ¡A una escena más preocupación por agricultores saltos! ¡Avaigitado! ¡Avaigitado! ¡AVírius! ¡Avaigitado! Estamos por qué mauvaises muchos españoles. De esta organización de las mujeres y este casa van de carry somos ¿Qué sois? ¿Qué sois? Grita desesperado uno de los vecinos, ¿no? Mientras ve cómo desgarran y se comen a sus congéneres alrededor. Se podría haber respondido perfectamente, somos la noche o somos legión. Porque estos vampiros cuando hablan sube el pan, ¿eh? Ahora os pondré un corte. Desde luego despierta la peli una curiosidad muy morbosa por saber más, ¿no? Acerca del origen de estos vampiros, de sus costumbres, de su jerarquía, de su fisiología, de su fisionomía. Es que son aterradores, pero son... despiertan ese helado morboso que todos llevamos dentro, ¿no? De querer saber un poco más de esas criaturas. Yo os digo que son... son impíos, son despiadados. Tienen voces guturales en plan como si estuviesen poseídos por el demonio. Y unos siniestros ojos almendrados y negros que están puestos como asimétricos y que dan muy mal rollo verlos. Además, la música y la ambientación sonora es aterradora, ¿no? Compuesta por Brian Rachel. Son muy inteligentes y tras la oleada principal no dudan en coger rehenes humanos para utilizarlos de cebo y sacar a más humanos a la calle, ¿no? Que están escondidos. Vamos a vivir una película que lo que relata es una resistencia de 30 días de ese grupo de humanos acechado por los vampiros y por sus técnicas despiadadas. ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡No sé! ¡No sé! ¡Tacaba! No queda nadie, de verdad. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor, Dios. Por favor. Dios. No existe. De verdad que es aterrador ver al jefe de estos vampiros diciéndole a esta pobre mujer lo de Dios no existe, mirándola de cerca a dos centímetros con esos ojos negros. Uf. David Slade se le ocurra mucho en la dirección de la peli, o sea, la composición de los planos está fantástica, ¿no? La planificación que hace, a los que nos gustan un poco los montajes dinámicos y originales que se salen de los cánones normales, se nota que él viene del mundo del videoclip y en ese sentido lo vais a disfrutar mucho, vais a notar algo distinto, como fresco en ese montaje. Además, él tiene una amplia formación en composición fotográfica y eso se le nota, ¿no? Y aparte él es un forofo de Stanley Kubrick y también se le nota. Los efectos especiales, a pesar de ser una peli de bajo presupuesto, como os he comentado, son obra de Hueta Digital, o sea, la compañía de Richard Taylor y Peter Jackson, ¿no? O sea que ya sabéis detrás de los efectos especiales que están, ¿no? Pues el Señor de los Anillos y la Madre del Cordero, o sea que saben hacer bien su trabajo y son buenos artesanos, no solo con la parte digital, sino con la parte de maquillaje, que aquí tiene una importancia también sublime. Igual de sublime va a ser ese final que os vais a encontrar en la peli, que por supuesto no os pienso destripar, pero digamos que cuando vuelva a reaparecer nuestro querido Sol en los últimos minutos, ¿no? En el tramo final, pues será algo que merecerá la pena ver. A raíz del moderado éxito de esta peli, porque la verdad es que fue un éxito moderado, de hecho si buscáis críticas suyas por ahí, ya os digo, os encontraréis a mucha mezcla de opiniones. Yo espero que mi testimonio apasionado de aquí de hoy os convenza si no la habéis visto para dar una oportunidad, pero ya os digo que hay una segunda parte, si os gusta mucho y os quedáis con ganas de más, no perdáis el tiempo con la segunda parte. Si os quedáis con ganas de más, directamente iros a hincarle el diente, no, nunca mejor dicho, a la novela gráfica. Así que aquí queda la película de hoy, de Criaturas de la Noche, Treinta días de oscuridad, de David Slade. Los siete pecados digitales, con Iñaki Tobar. ¡Qué intro más memorable! Una declaración de intenciones en toda regla. Esta canción de Bad Things, de Jace Everett, para la serie True Blood. Es una serie de televisión de terror y de fantasía oscura estadounidense, producida y creada por Alan Ball, y basada en The Southern Vampire Mysteries, Los Misterios de los Vampiros del Sur, que es una serie de novelas de Charline Harris. Atención, que el creador de la serie, Alan Ball, es el que está detrás de A Dos Metros Bajo Tierra. O sea, son las mejores series de la historia de televisión que ya tendrá su espacio bien dedicado aquí en el podcast, ya os lo adelanto. Y bien, esta intro, ya os digo que es memorable, no solo por el tema musical, sino por esa combinación de imágenes contradictorias de sexo, violencia, religión. Además, mostradas como desde el punto de vista de una criatura sobrenatural, ¿no? Vemos animales pudriéndose, se exploran ideas de redención, de perdón. Y así avanza toda la secuencia, de la mañana a la noche, y culmina con un bautismo de estos frikis en la América Profunda. La serie gira en torno a Suki Stuck House, que está interpretada por Anna Paquin. Es una camarera telépata que vive en la ciudad rural de Bomb Tams, Louisiana. Dos años después de la invención de una sangre sintética llamada True Blood, los vampiros pueden salir del ataúd y permitir que su presencia sea conocida por la humanidad. Ahora están luchando por la igualdad de derechos y la asimilación, mientras que las organizaciones antivampiros comienzan a ganar poder. El mundo de Suki da un giro cuando se enamora del vampiro Bill Compton, que es Stephen Moyer, de 173 años, y por primera vez debe navegar las pruebas, las aflicciones y los terrores de la intimidad y las relaciones. Tenemos una historia íntima, de amor, pero también de sangre, sexo y fantasía oscura. ¿Era mentira? Nunca he dicho que te quería. Lo habrás soñado. ¡Qué embustero! ¡Mucho hablar y poco hacer! ¿Te importa? Intento pensar. ¿No dices que mi vida es demasiado valiosa para desperdiciarla? Tú eres valiosa, eso es evidente. Pero no sé por qué. Suki, lo arriesgo todo al contarte esto. Significas mucho para mí. Contigo me siento casi humano. No eres nada para mí, ¿entendido? ¡Nada! Estoy cerca de conseguir algo que he deseado desde que era humano. Así que no te interpongas. Te odio más que a nadie, Eric Norman. Te prometo que un día me las pagarás por esto. Yo creo que puedo decir sin temor a equivocarme que es la serie de vampiros más gamberra y alocadamente divertida. Sin concesiones para nadie y sin vergüenza ninguna. Son siete temporadas, 80 episodios. Bueno, de hecho las primeras cinco temporadas se llevaron no solo buenas críticas, sino nominaciones y victorias para varios premios, incluyendo un Golden Globe y un Emmy. Como en tantas otras series, pues aquí se intenta también, hay mensajes subterráneos o soterrados bajo lo que es la trama principal. Y desde luego aquí hay una fotografía, una caricatura de la América profunda, de ese Luisiana, de ese sur de América, con personajes que son una mezcla entre los personajes de las pelis de los hermanos Coen y los personajes al modo varianos, ¿no? Para que os hagáis una idea del nivel de friquismo intrínseco que tienen algunos de estos seres que deambulan por la pantalla. No solo los humanos, sino también los sobrehumanos, que no son pocos. Como habéis podido escuchar en la escena previa, Suki se va a ver enfrascada en un triángulo de amor, ¿no? Entre dos vampiros. El que va de chico bueno, digamos, y el que va de chico malo. Aunque, por supuesto, nada será lo que parece nunca. La verdad es que Anna Paquin hace un papelazo muy bueno. O sea, en pantalla Anna no solo te genera empatía, sino te genera una simpatía, una dulzura, desprende esa inocencia. Además, está muy bien trazado su personaje desde la primera escena, o sea, desde el piloto, que sale ella de camarera atendiendo un bar. Y como ella es telépata, pues está escuchando las conversaciones y los pensamientos internos de todos esos personajes del sur sentados en ese bar, ¿no? Entonces, es una escena de caos inicial para hacerte una idea de qué tiene la pobre Suki en la cabeza, ¿no? Y a qué se enfrenta. Por supuesto, el hecho de que Suki tenga este poder no será casual y será algo que le meta en muchos líos en todos estos 80 episodios. La serie está cuajada de gore brutal y tremendamente satisfactorio, porque no hay nada mejor que ver cómo clavarle una estaca a un vampiro y que, en este caso, el lore de la serie ha hecho que los vampiros exploten en masas de carne y vísceras cuando les clavas la estaca. Nada de convertirse en ceniza ni quemarse. No, no. Aquí van a lo bruto. No, no. No puedes obligarme a comer tu hamburguesa. Lo único que tienes que hacer es pedir la sensida. Toma. Toma. Cuando vengas aquí te comerás las cosas como yo las prepare. ¿Me he explicado bien? Yo os decía que los personajes son una maravilla en esta serie y los secundarios, como este Lafayette que estabais escuchando, que es el cocinero del bar donde trabaja Suki, pues es la caña, ¿no? El tío. Aparte, las referencias que habéis oído a Sida y al rollo gay no son casuales. De hecho, hay toda una subtrama debajo comparando lo que sería la aceptación de estos vampiros en la sociedad con lo que sería la aceptación del mundo gay, ¿no? El mundo homosexual en la América profunda. Todo el rato se juega un poco a ese doble juego muchas veces. Bueno, como os he dicho, os he mencionado la palabra lore, ¿no? Lore es una palabra de estas frikis que, si no conocéis, significa, es algo que representa toda la imaginería, la leyenda y el mito y la historia detrás de una serie, ¿no? Entonces, en esta, en concreto, en True Blood, hay muchísimo lore, ¿no? Acerca de multitud de criaturas que os he dicho que habitan y pululan por esta pantalla. No nos limitamos solo a los vampiros, que ya os digo que están magníficamente retratados, o sea, y esas facciones, ¿no?, entre los vampiros, digamos, más locos y despiadados, que viven directamente en los pantanos de Luisiana y que pasan de todo a los refinados y políticamente correctos que aparecen en los programas de televisión defendiendo sus derechos, ¿no? Ese equilibrio, ese balance de facciones está súper bien llevado y, bueno, lo hace la serie divertida, ¿no? Entonces, al final, es una mezcla extraña entre esa fantasía oscura, horror, que también lo hay, melancolía, que podéis ver que se desprende a través de toda la banda sonora, ¿verdad?, que está sonando de fondo. Hay una melancolía romántica y también muy oscura de fondo de todo, la trama. Y ya os digo que, aparte de los vampiros, vamos a tener hombres lobos, cambiaformas, hadas y otros muchos seres interesantes que os van a flipar. Así que aquí queda mi recomendación de serie, True Blood, no te vas a arrepentir. Los siete pecados digitales, con Iñaki Tobar. Abrimos ya el confesionario digital para pecadores. Ya sabes, ya te lo he dicho al inicio, que puedes venir aquí a pecar y a confesarte cuando quieras. Tus recomendaciones nos importan. Queremos saber qué pelis, qué juegos, qué series, qué cosas te han molado a ti, fículturales, que puedas compartir con nosotros a ver si nos descubres alguna joyita. Búscanos en las redes sociales con el hashtag pecadoresdigitales o búscame a mí en Twitter, como sea mental, o directamente aquí en iVoox. Déjame un comentario y nos ponemos en contacto. ¿Quién tenemos hoy? Pues tenemos a un amigo muy especial, que viene de ese rincón tan mágico que os he mencionado tantas veces, que es La Mata, cerca de Torrevieja, nuestra ciudad vacacional durante tantos y tantos veranos, veranos de esos largos de dos o tres meses, cuando éramos jóvenes. Pues él es Rafa, Rafael del amo Candel, uno de mis grandes amigos de la infancia y que aunque a pesar de que somos amigos prácticamente de verano, como aquel que dice, pues los vínculos que hemos forjado llegan hasta la cuarentena, que somos ya los dos de la misma quinta, cuarentones con sus propias empresas y mirando al mundo a los ojos y todavía nos juntamos, ¿no? Y quedamos para comer y para comentar cosas. Por ejemplo, cosas friculturales, como las que nos trae hoy Rafa, que tiene un montón de recomendaciones y de gustos friculturales de los que son 100% compatibles con este programa. Rafa, te doy las gracias por sacar tiempo de tu apretada agenda de empresario para hacerte estas recomendaciones. Y vamos, yo el primero que toma muy buena nota de ellas. Gracias de corazón y micro dentro para ti. Buenas tardes, Iñaki. Muchas gracias por invitarme a tu programa Pecados Digitales. Mi nombre es Rafael Glamo Candel. Soy amigo del señor Tobar desde bien temprano, ¿vale? Desde nuestra adolescencia compartimos unos veranos increíbles. Me dedico a la reparación de vehículos de chapa, pintura y mecánica. Tengo un taller en Elche, ¿vale? Y nada, yo estoy haciendo un poquito de todo. Me dedico más bien a la parte administrativa, gerencia y ahí estamos, luchando día a día. Empezamos. El tema de hoy es el tema vampírico. Como tal, te voy a hablar de una canción que a mí me encanta, ¿vale? Que se llama Fantasma. Es música brasileña. Sabes que yo ahora a este palo le estoy pegando un poquito y me gusta. La canción es interpretada por Luan Santana y Marilia Mendoza, ¿vale? Luan Santana es un cantautor de 29 años que empezó de bien pequeñito, tocando a nivel familiar. Cambiaba mucho de ciudad. El chico se refugiaba por motivos de trabajo de su padre. El chico se refugiaba siempre en detalle de la guitarra. Hacía amigos con la guitarra, siguió con la guitarra y la guitarra la acompañaba a todos los sitios. Es un compositor buenísimo y la verdad es que esta canción es preciosa. Ha hecho muchas colaboraciones con muchos artistas sudamericanos y seguro que te encantará. Y la otra chica es Marilia Mendoza, ¿vale? Que es la que canta con él. Famosísima. Es la Adele brasileña. Tiene una voz, uff. Yo la oigo y una percusión siempre en sus canciones. Increíble. Una canción digna de oír, Euseu Dicor. Increíble e infiel. Increíble. Eso no es una disputa. Yo no quiero te provocar. Descubrí hace un año y estoy te procurando para decir hoy la farsa va a acabar. Hablamos de vampiros. Vamos a hablar de unos vampiros que tuvimos a la adolescencia. Yo de estos chicos en concreto tengo cassettes, LPs, singles y CDs. Y son los héroes del silencio. Si no sé si te recuerdas algunas canciones de ellos, pero vamos, vestían así. Me recuerda mucho a la película de Jóvenes Ocultos, también muy vampírica. Y el CD al que quiero hacer referencia, bueno, el CD, en este caso de LP, es Sendero de Traición. Es un LP de los años 90, ¿vale? Y tienen dos pedazos de canciones. Bueno, tienen muchas canciones, pero tienen dos pedazos de canciones que son Entre dos tierras y Maldito Duende. Creo que son una auténtica pasada. Esto fue una parte de mi adolescencia, de la tuya y de muchos, y se quedó ahí. No sé por qué, no seguimos escuchando, pero se quedó ahí y las tenemos grabaditas a fuego. El siguiente tema que te quiero contar es una serie, ¿vale? La serie es True Blood, ¿vale? True Blood, sabes de lo que va, más o menos. Creo que alguna vez hemos comentado. Es de una chica, Suki, Suki Steakhouse creo que es, del apellido. Que es camarera de un bar y tiene, es una serie un poquito fantástica, ¿vale? Habla de los vampiros que están integrados en la sociedad porque pueden tomar una sangre que hay sintetizada, ¿vale? Sin hacer daños a los humanos. Y esta chica, la característica tiene que es telépata. Y se enamora de un vampiro. Al vampiro lo que más le atrae de ella al principio es que puede leer su mente. Y él no puede leer la de ella. Y se empiezan a desarrollar una serie de acontecimientos. La verdad es que a veces la puedes considerar un poquito la serie un poquito adolescente. Pero a mí me enganchó y me gustó. Y es bien nada de ver. Tiene siete temporadas, ¿vale? Yo al final, normalmente una persona como yo que puedo ver un capítulo o un y medio al día, pues al final te acompaña, me acompañó durante dos, tres meses de mi vida. Y curiosamente es una serie que te invita a practicar sexo. Siempre sale mucha gente guapa y te ayuda. Es curioso. Y para rematar al final, pues hablando de un libro que podemos considerar con un tono vampírico, ¿vale? O fantástico. Hago referencia al retrato de Dorian Gray. Y recuerdo lo mismo. Es un libro que empecé a leer con entusiasmo ya mayor. Ya, no sé, tendría ya mis 30, 30 y alguno. Y siempre me había llamado mucho la atención de este relato. Y, nada, empecé a leerlo y me acompañó. Me acompañó durante esas dos, tres semanas que lo tuve de lectura, ¿vale? Porque era el tiempo que le podía dedicar a leerlo. Y recuerdo que es un libro que habla un poquito de todo, de la dualidad humana, ¿no? De cómo te puedes ver envuelto en toda esa vorágine que te lleva, ¿no? El no controlar a veces tus instintos y ver cómo te conviertes en un demonio, ¿vale? Por tus hechos. Aunque no quieras verlo, aunque tu rostro siga siendo exteriormente inmaculado, ¿vale? Pero interiormente estás podrido. Por tanto, abuso de todo. Recuerdo la parte final del libro. La leí, curiosamente, una mañana. Terminé de leerlo en la playa de la mata. Y terminé de leerlo y me pegué un baño y tragué saliva. Digo, joder. Y pensé, digo, esto hay que controlar. Hay que controlar siempre los abusos de todo, tío. Todos tenemos una parte de Dorian Gray. Todos los que hemos sido jóvenes y valientes tenemos una parte de Dorian Gray dentro de nosotros que tenemos que controlar para que no nos coma. Iñaki, gracias. Estamos en contacto. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Tú también puedes ser un pecador digital. Sigue el hashtag pecadoresdigitales y mándanos tus confesiones a través de la cuenta de Twitter Seomental, de la web seomental.com o de la plataforma de podcasting que prefieras. Evox, Spotify, iTunes. Donde quieras, pecamos. Los siete pecados digitales con Iñaki Tobar Te conozco, Rashiel. Eres valioso. ¿Qué locura es esta? ¿Qué lastimoso cuerpo es este en el que he de vivir? La muerte debe ser una liberación frente a esta parodia. No sobreviviste al abismo, Rashiel. Solo te he evitado la disolución total. Preferiría el olvido a esta existencia. La elección no está en tus manos. Estoy acabado. Has vuelto a nacer. El nacimiento de cada abominación de Cain atrapa la esencia de la vida. Este es el alma que anima el cadáver en el que vivías. Arregla tus diferencias con Cain. Destrúyelo a él y a tus hermanos. Libera sus almas y deja que la rueda de la vida vuelva a girar. Usa tu odio para liberar sus almas. Puedo hacer que lo logres. Conviértete en mi segador de almas. Conviértete en mi segador de almas. En mi ángel de la muerte. Estas palabras, si te ponen los pelos de punta, es que eres de los míos, ¿no? Y recuerdas este juegazo que fue el Legacy of Cain, Soul River. El segador de almas. Un videojuego de acción y aventura desarrollado por Crystal Dynamics y publicado por Eidos Interactive. Sí, sí, la mítica Eidos, los mismos de Tomb Raider que hablamos en el programa anterior. Fue publicado sin mucho problema a la hora del desarrollo. Muchos cambios de última hora. Que seguramente le restaron calidad al pulido final del producto. Pero bueno, finalmente se pudo estrenar en PlayStation y en Windows en 1999. Es el segundo juego de la serie Legacy of Cain. Pero digamos que hay como tres juegos más, ¿no? Aparte de estos, los de Blood Omen. La profecía sangrienta. El juego está incluido en la lista de los más grandes éxitos de Sony. Y de hecho lo relanzaron en la PlayStation Network en 2009. Anibal General es un juego elogiado por la historia intincada. Todo ese lore que os he comentado antes. Aquí hay mucho lore también, ¿no? Es decir, se han currado todos los guionistas todo un background para la historia que vas a ver en el juego. Que vamos, que da para hacer libros. También es verdad que el juego fue criticado por la parte más simple y repetitiva, ¿no? La parte de, digamos, las dinámicas de acción del juego pues podían ser un poco insatisfactorias, ¿no? Y al final también se nota que está poco pulido o hecho con prisas. Aún así, esto es la motita de polvo, ¿vale? En un producto espectacular para la época. Estamos hablando del 99. Esa es la época en la que yo me compré mi primera tarjeta gráfica dedicada para el PC, ¿vale? Los que sois frikis de los videojuegos ya sabéis la importancia de las tarjetas gráficas. Pues yo aquí fui ya por la primera GeForce, ¿vale? De NVIDIA. La GeForce 256. Que eso era la caña de España lo que movía para la época. Me acuerdo las demos de ejemplo que te daban donde podías ver a un hombre lobo con pelo de verdad que se movía por la pantalla y escenas en plan para replicar reflejos en pantalla a tiempo real. Todo eso a mí me alucinaba, ¿no? La capacidad y la potencia gráfica que iban teniendo los ordenadores en la época. Y bueno, de hecho desde entonces y hasta hoy, ¿no? He ido actualizando la tarjeta gráfica que no es barato, también os lo digo. Pero digamos que te da ese plus de gráficos que jamás te puede dar una PlayStation o una Xbox. Nada más que en los primeros meses del lanzamiento. Porque luego para PC enseguida tenemos actualizaciones y cosas que hacen que los mejores gráficos disponibles siempre sean en la plataforma PC. En fin, como os digo, 1999. Mi primera tarjeta gráfica dedicada. Y este juegazo que fue estrenado en la misma época para probarla. Pues yo estaba alucinado. O sea, las texturas del videojuego y la iluminación. Hasta los movimientos del personaje que si los ves ahora igual te dan un poco de risa. En aquella época pues eran la caña, ¿no? Y además se movía todo de una manera súper fluida con el primer anti-aliasing que había en la época. Anti-aliasing es una tecnología de las tarjetas gráficas para reducir esos bordecitos de los personajes, ¿no? Ese diente de sierra que se ven un poco como pixelados los bordes. Con estas tarjetas gráficas ya se disponía de maneras de suavizar eso. Y claro, el efecto en pantalla era asombroso. O sea, si venía un amigo por casa era en plan, mira, 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 mira cómo se ve este juego. ¿Vale? Ese plan. Bueno, pero ¿de qué va todo este lore? Que os comentaba, ¿no? Y esta intro que habéis escuchado. Pues los vampiros son la especie dominante en la Tierra. Y por supuesto los superdepredadores. Los humanos han sido totalmente diezmados. Y cada tribu de vampiros ha reclamado una región de Nosgoth. Que es como se llama toda esta región. Desconocido para los vampiros existe un dios mayor llamado Bortanius. Que es esa voz que estabais oyendo al principio, ¿no? Y es el que controla la rueda del destino. Una especie de ciclo de reencarnación de las almas. Un bucle de predestinación. Sin embargo, los vampiros, como son inmortales, sus almas no giran en la rueda. Entonces eso causa una especie de decadencia en el sistema. Y de que empiece a fallar y a petar el tema por todos lados. Esto hace básicamente que se desate una especie de caos interno. Tanto en el plano astral este de los dioses. Como en el plano más físico de los planes de vampiros. Así que tú al principio del juego. Básicamente eres traicionado por tu hermano. Que curiosamente se llama Caín. Te arranca literalmente tus alas de ángel del infierno. De ángel vampírico. Y te arroja un pozo. Donde mueres y eres despojado de todo. Pero cuando parece que todo está dado por perdido. Llega ese dios demoníaco. Que habéis escuchado al principio. Digamos que te restaura la existencia física. Aunque de una manera eso sí muy demacrada. Vas a parecer más bien un zombie vampiro. ¿De acuerdo? Y te da el poder de devorar las almas de los vampiros y de tus enemigos. Para ir restaurando esa rueda de poder. ¿Vale? Como veis esto es una versión súper light de lo que es el argumento. Ya os digo que la mitología y el lore que hay detrás del videojuego es muy amplia y muy disfrutable. Si te paras a disfrutarla entera. La acción es en tercera persona. Y el prota es que es súper cool. Repito. Es que es un segador de almas. Es que mola ya el concepto. ¿Verdad? Literalmente las absorbe por su boca. ¿No? Su boca. Aparte que no tiene parte de abajo la mandíbula. Porque está totalmente desfigurado. Y es bastante chulo. ¿No? El proceso. El modo de juego era básicamente ir cambiando entre los dos planos. El plano espiritual y el plano material. Entonces cuando te encontrabas con un puzzle que por ejemplo había que atravesar una pared. Y no había ningún recoveco para hacerlo. Pues te pasabas al plano astral o al plano espiritual. Y entonces ahí podías hacerlo. Esto luego se ha desarrollado en juegos posteriores. ¿No? Como el famoso Prey. Ese juego en el que eras un indio nativo americano. Y te adducía a los extraterrestres. Y también tenías que ir cambiando entre el plano espiritual y el físico dentro de una supernavia alienígena. Ese videojuego hay que atraerlo. En fin. El juego al final. Lo que es la parte de acción. Pues es un hack and slash. ¿No? De toda la vida en tercera persona. A ir dando palos. Y haciendo combinaciones de teclas. Que van simultaneando. Y haciendo combos. ¿No? De varios ataques. Que es que es lo que mola. Hasta hacer esos criticals. ¿No? Esos golpes finales. Para acabar con tus enemigos. Tú eres Ratziel. Por cierto. Tu nombre. Ese de personaje cool. Ratziel el devorador de armas. Y bueno. Vas a tener enemigos. Tanto humanos. Como criaturas espirituales. Como vampiros. Siendo los últimos. Los más abundantes. Repito. Es repetitivo. Pero es muy satisfactorio. Y muy viciante para su época. Curiosidades también. Y avances de la época. Lo que es la música del videojuego. Que estés escuchando de fondo. Era música. Que en aquellos tiempos se hacía con MIDI. Con controladores MIDI. Es muy peculiar. Pues era música dinámica. Es decir. La música cambiaba dinámicamente. En función de las acciones que estaba realizando el jugador. Y esto aunque hoy puede ser muy habitual. Entonces era toda una nubedad. Si de repente Ratziel estaba en un combate. La música era trepidante y de acción. Si luego estabas explorando una cueva. De repente pasaba a un modo más misterioso. Y si tenías que nadar. Que también hay momentos de zambullirte y nadar. Pues cambiaba otra cosa. Todo esto era orquestado por el motor del juego. Y la verdad es que molaba. Así que si lo quieres re disfrutar. O echarle un vistazo. Pues puedes mirarte los gameplays en YouTube. O bajarte la versión remasterizada. Con texturas nuevas. Y oye. Darte un garbeo con Ratziel. Sacar su super segadora de almas. Y chupar almas. Que es lo que más te gusta. Soul River. The Legacy of Cain. El juego de hoy. Los siete pecados digitales. Con Iñaki Tobar. Ven hacia estos brazos otra vez. Y deja caer tu cuerpo. El ritmo de este corazón tembloroso. Está latiendo como un tambor. Late por ti. Sangra por ti. Y no sabes cómo suena. Porque es el tambor de los tambores. Es la canción de las canciones. Esto es parte de la letra. De este temazo. Balada musical. Musical vampírica. Titulada. Love Song for a Vampire. De Ali Lennox. Canción de amor para un vampiro. Ya os digo. Compuesta y grabada por la cantautora escocesa. Annie Lennox. Fue grabada como el tema musical. Para la adaptación cinematográfica. De qué peli de 1992. De Francis Ford Coppola. Pues de la maravillosa Drácula. De Bram Stoker. Un pedazo de peliculón de vampiros. Que se merece su episodio especial sobre ella. Y que como es obvia. Pues no la he puesto todavía aquí en el podcast. Pero sí que os quería traer hoy el tema musical. Es una balada con sintetizadores y bueno, con un vídeo musical muy chulo en el cual lo típico para la época, ¿no? Pues sale Annie Lennox en planos de ella super onídicos interpretando el tema mezclados con planos chulísimos de lo que era la peli, ¿no? Cuando la estrenaron. Entonces cuando ponían el vídeo musical en la televisión yo iba corriendo a verlo porque era como ver un mini trailer de la peli, ¿no? Aunque ya lo hubiese visto. Porque era rememorar esas escenas tan chulísimas que tiene Drácula de Francis Ford Coppola. En fin, pero lo que es el tema musical pues para mí forma parte de mi adolescencia temprana y de recuerdos muy románticos, ¿no? Porque esto era una balada en toda regla. Además, una balada de las que, bueno, los más jóvenes que me estéis escuchando, vamos, seguro esto no lo habéis hecho en vuestra vida, pero es que nosotros con 13, 15, 16 años pues íbamos a las discotecas no alcohólicas que se llamaban, aquí era la Momentos Light, como se llamaba, y bailábamos, por supuesto, música disco de la época, pero también ponían baladas y era el momento de ir a buscar a una chica para sacarla a bailar. ¡Ay, señor! ¿Qué mayores somos? Pues sí, la canción de las baladas, de sacar a tu pareja a la pista de baile y bailar pegaditos, bailar agarraditos. Un must imprescindible en tu playlist de Spotify, así que te invito a que te la añadas y te la pongas cuando te apetezca tener una sonrisa romántica como la que tengo yo ahora mismo en la cara, mientras la escucho. Love Song for a Vampire, de Annie Lennox. Los 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar. Bueno, 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 llega el momento ya de la sección más digital del podcast con las herramientas recomendadas, ¿no? En este caso os traigo hoy una sin la cual, pues, literalmente no podría vivir, no podría hacer mi trabajo y estaría perdido en la inmensidad digital. Se trata de LastPass. ¿Y qué es LastPass? Pues es la herramienta definitiva para gestionar tus contraseñas. Como ya sabéis, yo trabajo en una agencia SEO que se llama WebPositer, ¿no? Y, bueno, pues, en eso, nos dedicamos a posicionar a nuestros clientes en Google. Y para ello, pues, usamos multitud de herramientas. O sea, estoy hablando de decenas de herramientas. ¿Qué pasa? Que cuando tienes tantas herramientas y lo mezclas, aparte, con las tuyas propias y con tus correos y con tus leches, pues te puedes encontrar fácilmente gestionando más de 100 contraseñas, ¿no? Que es lo que me pasa a mí. ¿Y qué pasa? Que no te vale lo de crear una para todo, porque ya sabes que eso es una falla de seguridad muy gorda. Y cada vez que uno de los servicios en los que estás registrado tenga una fuga de datos, te toca cambiar las contraseñas en todo sitio. Eso es un rollo. Sin mencionar el mero jaleo en sí de tener que recordarlas, ¿no? Las distintas variaciones de contraseñas que cada uno tiene para cada cosa. O sea, es que ese es un apocalipsis eso. ¿Cómo te ayuda LastPass? Pues LastPass es un recordador de contraseñas. Una vez que lo instales, ¿no? Es una extensión para Chrome y también tiene aplicación para Android. Tienes una versión gratuita y una versión de pago. Y obviamente la de pago es la que yo tengo y es la que mola más, porque digamos que tienes una funcionalidad ampliada, pero para lo básico te sirve la gratuita también. Es verdad que Google, integrado en lo que es Chrome y en general los navegadores, como el Edge de Microsoft, tienen gestores de contraseñas sencillitos, ¿no? Para ayudarte a recordarlas. Pero digamos que no te acompañan. No van contigo. Están limitadas a recordártelas dentro del propio navegador. Que eso está muy bien, ¿no? Cuando te quieres loguear. Pero LastPass va más allá, porque digamos que tienes tu caja fuerte de contraseñas que te acompaña donde quieras. Es decir, lo llevo en mi aplicación del móvil y me sirve tanto para recordarme también los accesos. Si yo no acceder desde el móvil a alguna de estas herramientas o servicios, como simplemente si algún compañero lo necesita, sin tener ni siquiera que entrar al sitio ni nada, pues abro mi caja fuerte de LastPass, busco el sitio, el dominio que me interesa y desde ahí puedo copiar mi usuario, mi nombre de usuario y mi contraseña para pasarla al compañero que necesite entrar en ese momento o lo que sea. Esto no sabéis lo tremendamente útil que es. Y además lo seguro que es, porque el propio LastPass, cuando tienes que crearte una cuenta nueva en un servicio, él te recomienda contraseñas hiperseguras, generadas de estas imposibles de recordar tú en tu vida y te hace que seas mucho más seguro en general, a la hora de acceder a cualquier cosa. Así que no puedo más que recomendarla, por lo menos a la versión gratuita, que le eches un vistazo, te la instales y la pruebes. LastPass. Los Siete Pecados Digitales Con Iñaki Tobar Ahora llega el momento de presentaros a mi profesional digital recomendado de la semana. Ya sabéis que me dedico al marketing digital y, bueno, pues en mi camino y en mi andadura profesional pues me he cruzado con multitud de personas que de alguna manera me han influenciado, me han impactado, me han cambiado la manera de trabajar o en general han mejorado mi vida en cualquier aspecto. Y la profesional que os traigo hoy pues es una de estas personas y ella es Ana Díaz del Río. Ana Díaz del Río para mí forma parte de mis cuatro fantásticos, que son, digamos, cuatro personas que entran a formar parte de nuestra vida, la de Ruth y la mía, en un momento muy... en una franja muy determinada de tiempo y esas cuatro personas son Hernán Dolcina, Isabel Romero, Víctor Campuzano y Ana Díaz del Río, ¿no? Ana Díaz del Río. Son mi trío de cuatro fantásticos que, de hecho, los tres primeros ya habían pasado por aquí. Solo faltaba Ana y para mí es un auténtico placer poder presentárosla hoy. Ahora os contaré ya un poquito más, ¿no?, de su currículum y lo que hace, pero básicamente Ana es una profesional como la copa de un pino que ayuda a marcas de moda a tener visibilidad en Internet. Es una especialista aguerrida en el tema y, de hecho, ha trabajado con grandes marcas del sector y sigue, a día de hoy, recomendando y asesorando a muchas de ellas. Además, Ana es especialista también en organización de eventos. A nosotros nos acompañan algunos en marketing de influencers y, bueno, todo un portento al cual os recomiendo seguir en redes sociales. Ahora os dejo un enlace aquí en la descripción a su web para que echáis un vistazo y, desde luego, si tienes una marca de algún e-commerce de moda o similar, te interesa seguir a Ana. Muchísimas gracias, Ana, por pasarte por aquí y Dentro Micro para ti. Muy, pero que muy buenas tardes a todos los pecadores digitales que estáis del otro lado de este audio. Buenas tardes a ti también, Iñaki. Muchísimas gracias por invitarme a este confesionario que, bueno, esto es un rincón VIP, mucho más que un confesionario donde contar esos pecaditos que tenemos cada uno a nivel friki. Esto me parece una maravilla, una maravilla de podcast, te felicito y me siento realmente afortunada por compartir aquí esos secretitos en reunión. Bueno, para los que no me conocéis y estáis del otro lado de este podcast, soy Ana Víaz del Río, consultora de negocios digitales especializada en moda. Trabajo con negocios que venden online, que se dedican al sector moda, al sector belleza, fitness y a todos ellos les ayudo en una parte de su camino bien a seguir creciendo, bien a internacionalizarse, bien a saber gestionar mucho mejor sus negocios porque necesitan crecer. He tenido la suerte de trabajar con marcas medianas y grandes, con fabricantes y también he tenido la suerte de trabajar con marcas pequeñas que he visto hacerse grandes y bueno, eso es lo que dicen de los maestros, el orgullo de un buen maestro es ver cómo un alumno le supera y tengo la suerte y la fortuna de haber podido ver esto en muchos clientes y creo que eso es lo que me mantiene al pie del cañón trabajando día a día con e-commerce de moda. Pues, después de haberte puesto un poco en situación sobre quién soy y qué hago, pues te cuento dónde conocí a Iñaki, por qué Iñaki y yo nos conocemos. Pues Iñaki y yo nos conocemos porque hace años, hace años no quiero decir ni cuántos porque eso nos hace muy mayores y nos consideramos eternamente jóvenes, hace años cuando en el digital éramos pocos y valientes, pues nos cruzamos Iñaki y yo en uno de esos eventos que sucedían con bastante frecuencia que siempre nos cruzábamos en eventos, charlas, webinars, saraos varios del digital y cruzarme con Iñaki y la verdad que fue una suerte porque pasamos de desconocidos a conocidos a amigos y hoy, bueno, pues tengo la suerte de poder contar con él muy cerquita mía y para mí es una fortuna. En aquel momento en el que nos conocimos ya te digo yo que éramos pocos y valientes y me alegra saber que los pocos y valientes seguimos ahí al pie del cañón y van avanzando van pasando los años y seguimos dándolo todo, ¿no? Ahora Iñaki también en formato podcast no hay nada que se te resista de verdad, es alucinante. Bueno, y vamos a pasar a la chicha y a la limonada y esto que es contar y confesar. Yo hoy quiero confesar por favor, quiero esta canción de forma hoy quiero confesar que estoy enamorada hoy quiero confesar que soy igual de friki tanto más que el resto de la gente que has traído invitada a este programa. Bueno, te confesaré que mis frikismos tocan tres puntos principales. mundo cómic chun chun a que no te lo esperabas. Mundo videojuego chun chun a que tampoco te lo esperabas. Y mundo series de televisión chun chun esta sí que te la esperabas. Bueno, voy a empezar con el primero de mis secretos que no es ni de series ni de juegos ni de cómics. El primero de mis secretos es que colecciono lápices. Así te lo digo. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Pues sí, colecciono lápices. Hay gente que colecciona cómics, hay gente que colecciona llaveros, hay gente que colecciona mechero, pues yo colecciono lápices. Y colecciono lápices por una sencilla razón. Y es que yo soy hija de maestra. Entonces, cuando llegaba la vuelta al cole y a todo el mundo le compraban material escolar, a mí no me compraban material escolar, a mí mi libreta y mi libro y punto y pelota. Y yo siempre quería lápices y bolis. Era una obsesión, yo quería lápices y bolis pero no podía tenerlos porque mi madre, como era profesora, pues ella los tenía del cole y me los daba. Entonces, yo creo que de esa frustración empecé a desarrollar este fanatismo por coleccionar lápices pero no lápices cualquiera. Colecciono lápices raros y lápices de todo el mundo. Cuando un amigo se va de viaje siempre le digo ¡Eh! ¡Tráeme un lápiz! ¡Eh! ¡Tráeme un lápiz! Y tengo la suerte de tener más de 400 lápices de todo el mundo que, bueno, de vez en cuando los saco, los miro, los admiro. Como quien tiene sus tesoros, como el que colecciona sellos. Igual, pues yo lápices. Bueno, vamos a pasar a mis friquismos más culturetas. Voy a empezar por, 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 por el cómic porque sé que ahí te he dejado cuajado y estarás pensando ¿cómo que, ¿cómo que mi rubi lee cómics, eh? Seguro que lo estás pensando. Pues sí. Yo soy fan de dos personas, te voy a decir sus apellidos. Se llaman Gostini y Uderzo. Y Gostini y Uderzo crearon en el 59 una tira con unos personajes que los adoro que se llamaban Asterix y Obelix. Soy súper fan, súper fan. Tengo la colección completa. Me los leo sin parar. Siempre que puedo cojo uno y me lo leo porque me encanta. Me encanta Asterix y Obelix. Me parece una parodia tanto de Francia como del mundo en el que vivimos pese a ser del año 59 y que cada volumen ha ido saliendo en años muy dispares. Me parece una parodia del mundo real del que vivimos hoy día que la verdad leerlo me evade un poco de la realidad real que nos rodea y verlo desde los ojos de sus protagonistas la verdad es que me hace mucha gracia. Y más veces los leo más veces me doy cuenta de que cada protagonista o cada personaje que sale en estos cómics son personas que nos podemos encontrar en nuestro día a día y que nos rodean. Así que si hay aquí fans de Tintín que yo sé que en este mundo o somos de Fanta o somos de Cass o somos de Coca-Cola o somos de Pesci o somos de Tintín o somos de Asterix y Obelix yo voto e invito a que la gente de Tintín coja un volumen de Asterix y Obelix y por favor lo lea. Mi siguiente punto freaky voy a pasar del cómic al juego y el videojuego te diré que en estas ondas que te están llegando esta voz que te está hablando es una de las poquitas personas muy selectas y muy brillantes que se han pasado el Tetris el Tetris es el mejor juego del mundo por favor por favor ni el Call of Duty ni nada de nada el Tetris señores el Tetris no te hace pensar no hay que estar pegando tiros e insultando a la otra persona que está jugando contigo no es necesario el Tetris evade el Tetris es Zen el Tetris es terapia y el Tetris yo que me lo he pasado y puedo hablar con cierta autoridad aquí os digo que es el mejor juego del mundo y el que opina lo contrario que comente en este podcast y nos lo cuente y ya para terminar como no voy a terminar con la mejor serie del mundo porque no puede ser de otra manera yo tengo que terminar con la mejor serie del mundo una serie que se lanzó por primera vez el 22 de septiembre de 1994 en la cadena NBC a ver si aquí ya hay alguien que sabe cuál es que terminó el 6 de mayo de 2004 que tiene 10 temporadas que sucede en Manhattan y que está protagonizado por unos amigos y la serie se llama Friends sí yo confieso soy súper fan de Friends súper freaky pero freaky nivel nivel extremo nivel me das pie de cualquier capítulo y soy capaz de continuarte el diálogo y por qué soy capaz de continuarte el diálogo porque creo que desde que tengo 12 13 años cada día prácticamente cada día de mi vida me he visto un capítulo de Friends al menos son muchos son muchos capítulos en bucle de hecho sí la gente que me conoce me dice en serio sigo viendo Friends en serio sí lo sigo viendo sobre todo cuando trabajo a nivel diseño o tengo que maquetar algo o estoy en cosas como muy creativas no tengo siempre Friends de fondo que me acompaña me gusta me gusta verlo o cuando cuando estoy de viaje y tengo que comer y estoy sola pues ahí me pongo Friends me acompañan es una serie que me encanta es que me encanta es la mejor serie del mundo ahí me perdona Isabel Romero con Juego de Tronos de verdad lo siento es la mejor serie del mundo además no lo digo yo que que hay varias revistas reputadas que lo han acreditado así como la mejor serie de la historia ojo bueno y con esto termino estas son mis confesiones confesiones en las que bueno te he contado cositas que solo mis amigos conocen que es esa colección de lápices que tengo y otras cositas que que la verdad que ni ni mis amigos conocen eso te lo puedo asegurar lo del Tetris Astérix y Obelis o bueno Friends sí eso sí porque lo llevo por bandera bueno me he divertido mucho me ha gustado mucho contarte aquí mis confesiones me lo he pasado pipa me lo he pasado Juan Pelotilla como que antigua que antigua diciendo estas frases y bueno este confesionario que tiene este domingo por la tarde me parece apasionante y animo a a muchos más a que pasen por aquí y te cuenten sus pequeños secretos a los que estáis del otro lado os deseo un feliz domingo y que nos veamos por las redes donde donde yo también estaré encantada de conoceros y hasta aquí ha llegado esto un besazo Iñaki chao a todos chao chao los siete pecados digitales con Iñaki Tobar bueno y ahora sí que llega el momento de la dulce despedida qué programa más sangriento qué fin de semana más sangriento porque no te olvides que ayer tuvimos el dosier especial basado en hechos reales con Peter Aniorte y que analizamos las pelis de Nosferatu y la sombra del vampiro y la sombra de la leyenda que hay detrás de ambas pelis así que si te has quedado con ganas de más chupa sangres busca el enlace al podcast de ayer y no te lo pierdas que te va a molar seguro sin duda habrá muchos más volúmenes de criaturas de la noche porque la noche no sólo está habitada por vampiros hay cosas mucho más peludas incluso más aterradoras acechando te recuerdo que en el programa tenemos espacio para más pecadores queremos escuchar vuestros pecados por favor comentadlo aquí en iVoox comentadlo en redes sociales con el hashtag pecadores digitales seguidme en twitter arroba seomental o dejadme ahí vuestro comentario que yo estaré encantadísimo de pasaros instrucciones de cómo tenéis que entrar a pecar aquí he disfrutado un montón grabando este podcast para ti espero que tú lo hayas disfrutado igualmente y que me hagas saber tus impresiones las pelis si las has visto alguna o si las has visto a raíz de mi podcast y te ha molado o te ha parecido un desastre pues échame el puro que así me ayudas a seguir haciendo crecer la comunidad y a traerte cada día cosas que te molen más vamos ya encarriados hacia este mes de diciembre que seguro que traerá novedades en el podcast tanto en forma de colaboradores especiales como Joseba Bajo que ya sabéis que va a venir con una sección llamada El Grimorio de Joseba para que él nos recomiende libros y con especial de navidad que sin duda también será una sorpresa para vosotros sin más me marcho ya me alejo paseando despacito y salgo de este confesionario nos vemos en el siguiente programa pecadores los siete pecados digitales es tu podcast semanal con recomendaciones free culturales y de marketing digital cada domingo a la sagrada hora de la santa siesta descubre un libro una peli una serie un videojuego un tema musical una herramienta de marketing online y un profesional digital suscríbete y peca con nosotros nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.